...el conocimiento, proyecto de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y de la Municipalidad de Ríos de la Ley de la Ley. Gracias. ¿Para acá o para allá? Ahí está. Ahí está. La idea del proyecto, de su creación, fue basada, acá está, en las películas de ciencia ficción. En la película de Superman. En la película de Superman, él tiene la fortaleza de la soledad, que tiene su conocimiento ahí, todo guardadito en los cristales. Entonces, la base de la idea, de la construcción, además, claro, queríamos pensar en algo de almacenamiento de conocimiento y también de la construcción física, está basada en sus formas, en los cristales de Superman. Entonces, pero, claro, Superman era una cosa más fría ahí, en Polo Norte, Estaba, qué sé yo. Acá no, nuestra visión es más alegre, más optimista. Sobre los muebles que componen las plazas y las naves de conocimiento, yo empiezo a hablar por ahí porque esto fue una cosa, muchas reuniones para decidirnos hacer así, por la cuestión del costo, de la resistencia de los muebles, de la posibilidad de modular, de trabajar acá, por ejemplo, en conjunto, y poder hacer módulos, abrirse, parar las mesas. Entonces, y todos trabajamos con madera de reforestamiento, toda una cuestión de sustentabilidad. Bueno, dentro de la filosofía mismo de la plaza, de las naves de conocimiento, está de trabajar un espacio de innovación en red, de un campo de la educación informal y no formal, no, los conocimientos, los capitales cognitivos acumulados de las comunidades en donde trabajamos. Y, claro, el aprendizaje productivo, la cultura digital, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar sin pensar en una sociedad de información? Todas las posibilidades ahora con los smartphones, las cámaras digitales, todas las redes, ¿no? ¿Cómo son las producciones de contenido local, por ejemplo? Acá está un poco largo, pero básicamente es una cuestión de tornar esta producción del conocimiento en un proceso más creativo, pensar en una constitución de un espacio dinámico, de entretenimiento, popularización y divulgación de la ciencia, y como equipos interactivos y de computación avanzada. Ya voy a mostrar un poco más.